Vive, resaltando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vive, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Veo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas ridiculizarme más Para que eso se termine en Santa Paz ¿O le voy o te vas? Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Los dinos Los dinos De la sierra Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas Te harás Música Música Gracias por ver el video.